hola como estas? espero que muy 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 super 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 muy 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 bien y super bien en este video voy a estar haciendo sonidos 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 para ti para ti para que te relajes y son sonidos lentos lentos super 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 lentos y muy pegadita al micrófono muy pegada 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 al micrófono así que si no estás suscrito a este canal te invito a que te suscribas de una vez para que puedas seguir relajando Y sin más que decir, vamos a empezar Comencemos Para este video de ASMR lento Voy a ocupar mi brocha Mi brocha en el micrófono Lento Lento Inhala Exhala Y ve cerrando tus ojos lentamente Lentamente Y a ti, como te gusta el ASMR Lento Lento O rápido Déjamelo en comentarios Pero hoy Te voy a consentir Haciendo sonidos lentamente Lentamente Lento 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 listo ahora ahora vamos a hacer esta, 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 esta duerme, duerme con un tapping lento la verdad me cuesta un poco de trabajo hacer tapping lento no se duerme y 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 sonidos de boca de boca lentos y 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 sonidos de manos sonidos lentos y 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 a punto a punto a punto a punto a punto de llegar a dos mil suscriptores muchas gracias 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 por el cariño por el apoyo en este tiempo gracias siganme ayudando a compartir siganme ayudando con sus likes 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 siganme ayudando con sus comentarios 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 eso me ayuda a que youtube me recomiende espero que este video lento te haya gustado déjame en comentarios si quieres más a s m u r lento 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 no olvides seguirme por mis redes sociales sociales Y esto ha sido todo por el video de hoy Te veo muy pronto en un próximo 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 video Que pases linda noche y que tengas dulces sueños Bye, bye